bienvenidos a cocina identidad si aún no se han suscrito a nuestro canal les sugiero que lo hagan que formen parte de esta comunidad cocina identidad donde tenemos más de 60 recetas distintas para que ustedes las preparen las compartan y las disfruten la masa que hoy voy a preparar para esta variedad de pan de muerto es una masa fermentada con pulque esta bebida prehispánica esta bebida que hemos acostumbrado desde tiempos muy remotos que según la tradición una princesa tolteca xochitl fue la que descubrió el pulque y se lo llevan de muestra a un rey tolteca y ellos se enamoran también tenemos hermosas historias de amor en nuestra mitología la mitología prehispánica es maravillosa tenemos que estudiarla más y conocerla y el pulque bueno cómo se va a integrar a el pan y en méxico se van a elaborar muchos panes que llevan pulque para ayudar a fermentar vamos a empezar a preparar tenemos la harina harina de trigo que como siempre vamos a formar un volcán aquí vamos a ir poniendo todos los ingredientes como la mantequilla una parte del azúcar la levadura en polvo siempre su poquito de sal y huevos que vamos a ir integrando uno a uno agregamos el otro huevo recuerden que lo hermoso de ir preparando pan es el tiempo que le dedicamos la integración paulatina de los ingredientes disfrutar la textura la sensación de sentir cada uno de los ingredientes y cómo va transformando nuestra masa ponemos la otra parte del azúcar y la vamos integrando ahora integramos la porción de masa madre y ahora vamos a integrar el pulque hay recetas que dicen pulque espumoso esto quiere decir que entre más espumoso está está más fermentado y entonces servirá más como una levadura aquí si es muy importante mencionar que la cantidad que se pide de pulque para la receta si es toda la que vamos a usar no es no es la que pida la masa vean que suavidad de masa ya después de mucho trabajo de estar dándole dándole cariño trabajo a nuestra masa la masa logra esta consistencia ahora la vamos a poner en un bol engrasada de abajo de las paredes y ponemos nuestra masa a fermentar hacemos una bola y también en esta masa la engrasamos ligeramente de encima para que no haga una costra reseca y así la vamos a dejar fermentando a que duplique su volumen en un lugar caliente tibio y tapada con un paño vean que hermoso fermento esta masa vean como duplicó su tamaño las vejillitas que formó y ahora vamos a sacarla del bol y vamos a poncharla y vamos a hacer una de las formas características de esta masa de este pan de muerto con esta masa vamos a formar una trenza vamos a formar un corazón vamos a formar un medallón la forma que voy a hacer hoy es formar un medallón con ayuda de un palote tiene que ser ovalado ya que tenemos extendida la masa formamos nuestro medallón lo montamos en la charola engrasada y ahora vamos a secar un poco de masa para formar una trenza vamos a ir estirando formando un cordón largo que esté más seco que la otra masa reservamos nuestros cordones con tres de los cordones que hemos formado vamos a tejer una trenza ya que tenemos la trenza terminada barnizamos la orilla del pan de nuestro medallón para pegar la trenza ponemos huevo batido y colocamos la trenza por todo el perímetro ya formado el medallón y que le pusimos su trenza pegada con huevo vamos a poner un poco de crema pastelera una capa ligera con una brocha delgada para que no se nos salga la crema pastelera del área que tenemos destinada para ella extendemos ahora vamos a decorar con ates de distintos colores formando algunas florecitas miren le ponemos de centro algo rojo podemos hacer ahora una flor amarilla y a este le podemos poner un centro verde y también podemos usar pasita y ahora barnizamos con huevo la trenza vamos delicadamente barnizando la trenza para que brille al momento de hornearla cuando terminemos de barnizar la trenza la vamos a dejar unos minutos fermentar para que crezca una vez que ya fermentó teniendo el pan ya armado barnizado decorado vamos a meterlo al horno por espacios de 20 minutos hasta que dore y esté cocido está listo el pan vean que hermoso quedó como se doró la trenza como tomó una figura donde resaltan los colores incluso de la crema pastelera este es un pan típico de pueblo tradicional listo para agasajar para convidar y acariñar gracias por compartir estos olores estos sabores estas texturas y el trabajo artesanal de un pan de pueblo yo les recomiendo que lo compartan con un buen atole de tamarindo eso va a ser un juego de sabores exquisitos de cocina identidad gracias